Primero que todo muchas gracias por la bienvenida, yo creo que muy muy contento, muy feliz, muy orgulloso de estar en esta institución, de quedarme en casa, de quedarme con mi familia, la alegría que tenemos tanto mi persona como mi familia y todas las personas que me rodean es muy grande y nada, muchas gracias por la bienvenida y por esta oportunidad. Sí, pues desde el semestre pasado ya había tenido la oportunidad de hablar un poquito con Raúl, él me había hablado del interés de tenerme acá en la institución, al final pues no se vio, decidí pues quedarme otro semestre más en Vigado, a ver qué pasaba, al final del semestre también volvieron a expresar pues las ganas y el interés de que yo estuviera acá, también me habló y me escribió David, pues la oportunidad de hablar con él, entonces ya sí sentía como más ese interés grande de parte de ellos para estar en la institución y obviamente eso le genera mucha confianza a uno que lo llame el técnico, que lo llame el directivo, que lo llame el presidente. Pues siempre he sido lateral izquierdo, todo el mundo sabe eso, en Vigado el último semestre sí tuve la oportunidad de jugar muchísimo más de lateral derecho y la verdad me sentí muy cómodo, desde pequeño siempre tuve muy buen manejo de la otra pierna pero ya los últimos años sí vine perfeccionando mucho el tema y también en los últimos partidos pues se me dio la oportunidad de jugar de extremo, creo que también aportaba cosas muy buenas y el profe creo que lo necesitaba mucho y lo hizo muy bien, pero creo que lo que quisiera aportar es principalmente desde mi posición principal que es lateral izquierdo, ellos me hicieron saber que también pues podría hacerlo en otras posiciones pero principalmente ahí, yo creo que mucha seguridad, mucha confianza en la posición, desde lo defensivo mucha fuerza, mucha concentración, en la parte ofensiva también aportar muy cosas buenas, cosas importantes, en en Vigado en tres semestros tuve la oportunidad de hacer tres goles, casi cinco o seis pases goles, entonces yo creo que venir a aportar eso mismo desde lo ofensivo y cosas muy buenas, liderazgo, yo creo que estamos en una en la que se pueden aportar cosas muy importantes en un club grande como este. Sí, yo creo que eso me ha caracterizado durante toda mi vida, mi disciplina, el profesionalismo como decís vos y se hizo notar más en el momento difícil que tuve, pero una vez volví pues también creo que me puse por encima de eso y la muestra de eso es los resultados que obtuve en el último año que me permitieron llegar a Kamegi y es venir a aportar eso mismo, el profesionalismo, la disciplina, yo creo que un poquito ya más la experiencia, las vivencias que ha tenido uno tanto en la vida como a nivel profesional y en la cancha, creo que todo eso se debe poner en la cancha. Mi sueño principal es ser un jugador grande acá, creo que ganarme el cariño de la hinchada, conseguir cosas importantes, el semestre pasado estuvieron cerca, entonces como dar ese pasito más para lograr el título, creo que el tema de jugar equipa libertadores es algo muy importante para mí y eso me llena de mucha alegría, mucho orgullo de poder competir en un torneo internacional y lo que significa eso y seguir viviendo experiencias y tratar de darle muchas alegrías a la hinchada. No, yo creo que insistir en el agradecimiento, la gratitud a tanto los directivos, a todo lo que tiene que ver con Independiente de Medellín que me han recibido de muy buena manera, a la hinchada que siempre he recibido mensajes muy positivos desde todos los medios de parte de ellos, los que me han visto en la calle también se me han acercado a darme una voz de aliento y una voz de ánimo y se siente la confianza, agradecerles por eso y el mensaje es que vamos a tratar y vamos a dar todo por dar lo mejor por esta camiseta.